En Cayambe se realizó el segundo encuentro de Juegos Ancestrales, un evento organizado por la Fundación de Culturas Indígenas Kauzai y los productores orgánicos de la Confederación del Pueblo Cayambe. Este es un lugar realmente para nosotros un referente histórico, porque este lugar vamos a ir cada vez más haciendo diferentes actividades para ir posicionando, tomando, que sea parte de nuestro espacio como cultura cayambe. Con nuestros mismos productos se hace también la felicidad, como al momento de alimentar, también hay que jugarlos, hay que jugarlos, entonces por eso es que con nuestros propios productos lo hacemos. Nuestros ancestros tenían perfectamente organizado el tiempo, no se hacían más juego en cualquier momento tampoco, dependiendo también del clima, de las zonas, de ecosistemas también. Tanto en las comunidades, en las ciudades, estamos muy futbolizados, creo que el único deporte es el fútbol, y cuando vemos que en las comunidades o en los barrios hay juegos comunitarios, juegos familiares, y creemos que es importante que recuperemos. En algunos lados todavía se mantiene, pero tienen que ser visibilizados estos juegos a nivel de los medios de comunicación, a nivel público, pero además también se involucren los jóvenes, porque los juegos no queremos que quede solo a nivel de los mayores, o sino como una cuestión de pasado, sino los juegos también tienen que ser una cuestión ancestral, pero desde hoy, en la contemporaneidad, en la presente fecha, nos hubiese gustado mayor participación, pero vemos que es un buen inicio de continuar, que esperemos que algún rato esto sea una política pública de los juegos tradicionales, que tenga promoción, suficiente financiamiento, pero ahí le estamos dando para que se involucren los niños, los jóvenes y sobre todo conozcan el público como los televidentes. También en esta ocasión se hizo una feria de semillas que se cultivan en el sector, y los distintos platos que se pueden preparar con estas semillas. Nosotros, con los productores del pueblo Cayambi, estamos haciendo todo un proceso de recuperación de las semillas, y de intercambio o de venta de semillas para que podamos recuperar y volvamos a sembrar en nuestras chacras, en nuestras cementeras, y creemos que con este intercambio de semillas podemos fortalecer la soberanía alimentaria. Yo creo que uno de los potenciales que tenemos en nuestro pueblo son la agricultura y las semillas. Si bien es cierto, también hay otras opciones, como turismo. Ahora que están discutiendo el tema de Yasuní, creemos que es importante discutir otras alternativas, no solo pensar en la explotación del petróleo, sino también cómo recuperamos la semilla para dar de comer a nuestro pueblo. Nosotros, como pueblo Cayambi, estamos en una red de productores de agricultura orgánica. Todos los sábados están haciendo una feria de productos, como hortalizas, quesos, huevos de campo, harinas, comida, están vendiendo acá en la ciudad de Cayambi. Y nosotros estamos motivando que sean los productores que puedan vender directamente a los consumidores. Por eso creemos que para nosotros es una alternativa también la producción desde la agroecología, desde la biodiversidad, desde nuestra semilla, desde nuestra gastronomía, para que nuestros jóvenes, nuestra gente también recuperen nuestra propia gastronomía. No solo los productos industrializados, sino nuestros productos son más sanos, más nutritivos y más saludables, y además menos contaminantes para la tierra y para la Pachamama. Tortillas de fiesto, tienen también chocho de... de biche de chocho. El uso de los microorganismos, eso nos está dando un resultado inmenso en las agriculturas, principalmente para los que dedican a producir maíz, para los que dedican a producir pastos, para las vacas, igual también para las hortalizas. Entonces hemos tenido excelentes resultados, la gente está muy contenta, y esto sí realmente es lo que nos da para que nosotros podamos impulsar y mejorar nuestros ingresos, nuestra economía. Cuando participamos en un juego, necesitamos seguir reglas. O sea, la condición para obtener diversión en un juego es sujetarse a reglas que nos permitan la apropiada interacción social. Desde este punto de vista, ganar o perder no es lo más importante. Lo más importante es divertirse y pasar momentos alegres con la familia, con los amigos, vecinos, y hasta hacer nuevas amistades. Bueno, la gente más por diversión participa también, más allá de los premios, desde luego que eso, de ley, toca estimular, porque si no, también no motivaría a la gente para que puedan venir. Entonces, sí, estamos por premiar a los mejores participantes. Hay muchos juegos, hay muchísimos que deberíamos recuperar, pero algunos de estos juegos hemos ido recreando, por ejemplo, el tema de las torsas, que tiene que ver con la variedad de colores, de tamaños, o hablemos de la catapulta. En las comunidades, por lo general, la tórtora, los pajaritos, se hacía a manera de juego, pero también a nivel de cacería. Pero no es por atentar ni acabar con la naturaleza, sino, o sea, interrelacionar con la naturaleza y probablemente coger lo necesario, lo que se necesita. Durante el juego, los niños desarrollan habilidades motrices, corriendo, saltando, permite relacionarse con otros, trabajando en equipo, respetando turnos, aprenden incluso nuevo vocabulario. Por ello, es importante que los padres y abuelos participen e incentiven a sus hijos a practicar juegos sanos. Los juegos tradicionales en sí son, la verdad, muy divertidos. Se vuelve otra vez a la niñez, se vuelve otra vez a sentir el deseo de jugar y participar, ganar, concursar y todo eso. Y de generación en generación aprendí a jugar todos estos juegos. La verdad, en mi casa, con mis hermanos, yo tengo dos hermanos varones, soy la única mujer y la verdad, ellos con ellos y con los vecinos del barrio nos juntábamos y todo eso y sabíamos jugar. vengan y disfruten de los juegos tradicionales que no es nada del otro mundo porque es jugar, compartir con los niños, con los jóvenes y con los adultos mismos porque es una experiencia bonita el sentir la adrenalina de uno mismo y participar, que vengan y disfruten y que siga adelante. ¿Quieres saber más? No olvides suscribirte al canal de YouTube Apac Otavalo.